Música Tristeza en la tierra, pero alegría en el cielo En la tierra, por la partida de un buen hombre En el cielo, alegría porque un nuevo adorador Se suma a glorificar, adorar y danzar a Dios Junto a los otros ángeles Música Julio Melgar partió a la presencia del Señor Este 19 de abril Música Este pasado sábado 20 de abril 2019 Julio Melgar recibió un grandioso homenaje Antes de que su cuerpo fuera sepultado Sus hijos interpretaron varias de sus canciones Y por amor Y por amor Y caminó en humildad y obediencia Sufrió la cruz Y por amor Y por amor Estás aquí con tu belleza y majestad Tu gracia inunda este lugar Todo este lugar Todo este lugar Y aquí como ve el cielo El cielo El cielo Venga aquí Como ve el cielo El cielo El cielo Aquí Pastores hablaron palabras hermosas Y testificaron de Julio Melgar Ya no era en la iglesia presbiteriana Ya había terminado mi tiempo En esa iglesia Y para mí fue una Verdadera bendición Ver a mi esposa Con mis hijos Acompañada De Julio Melgar Ellos habían tenido por su parte Una experiencia bien desagradable En la iglesia Donde ellos tuvieron que salir De la iglesia Y Desafortunadamente Con el Testimonio De su corazón Que ya no regresaban Nunca más a la iglesia Pero cuando regresaron Así con Tanto llanto Con tanto dolor A la casa La familia Melgar Estaba parada En la puerta De la casa Esperando que ellos llegaran Pero sin saberlo Y en la noche Nos encontramos Venimos para ir A encontrar A papá José Porque él sabía Que me había ido A un encuentro Y allá en la casona Allá en la Ahí En ese tiempo Fue Fue hermoso 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 Ver a Julio Y cuando ellos Me contaron El testimonio Y yo les conté Mi parte Fue como El link Porque creemos En una iglesia En donde toda la familia Comemos El mismo alimento Un día venía Julito Melgar En un avión De una Encuentro Noches de gloria De un país X Y aquel lo que hacía Era que La casa Muchas veces Se iba directo Perdón Del aeropuerto Muchas veces Se iba directo A mi casa O muchas veces Por la necesidad De ver a su familia Pues viajaba Hasta Escuintla Cuando ellos Iban por él Pues esa noche Julito Venía con una Tremenda necesidad De irse para allá Para la casa Y en la sala De la casa Hay un piano Y entonces Él entró Corriendo A la casa Y dijo Josué Xeni Yo necesito Llegar al piano Porque yo necesito Trasladar Las notas De una canción Que están aquí Y aquí Pero las quiero Trasladar Al piano Porque solo Son ideas Pero todavía No las he logrado ¿Cómo se dirá eso? Canalizar Y volver La realidad Y usted Se sentó En el piano Y empezó A tocar Una melodía Y esa melodía Se llama Creo en ti Mielsa Marcos Dijo algunas palabras En nombre de él Y de los adoradores Que no pudieron Estar presentes Una de sus canciones Favoritas Y que impactó Mi corazón Siempre es Estar cerca De ti Es lo que anhelo Y a donde quiera Que íbamos O vamos Por todas las naciones Hay un Respeto profundo Una admiración Grande Por lo que Dios Hizo Con Y a través De nuestro Querido Julito Vivirás Para siempre En nuestros corazones Yo les prometí A varios Salmistas Que de parte De ellos Que no pudieron Estarte Iba a dar Un abrazo Preparamos Un Un almuerzo Para Para Julio Todos los Amigos Recuerdo Que Yo lo estaba Esperando Estaban todos En la mesa Y Evo dejó El carro Y Y yo lo Acompañé Y lo llevaba En mis En mis En mis hombros Así Su mano Y Íbamos Caminando Y Y me dijo Algo que me Marcó Y me dijo Josh La voluntad De Dios No es para Entenderla O cuestionarla La voluntad La voluntad De Dios Se acepta Con amor Y con la Frente en alto Por otro lado La adoradora Cristín de Clario Se fue en lágrimas En medio de un Concierto Cuando interpretó El tema Ya no soy Esclavo Con el Temor Yo soy Hijo De Dios Si es verdad Que somos Sus hijos Será nuestro Hino Será nuestra Canción Si es verdad Que somos Sus hijos Será nuestro Hino Será nuestra Canción Se enseñó siempre A tener fe Y a creer Aunque las cosas Se pusieran mal Y apestar Paraos firmes En la roca Que es Jesús Siempre nos enseñó A estar de pie Con su ejemplo A levantar sus manos Y a adorar En medio de la prueba Hasta en las Más mínimas cosas Y el gozo Y la unidad Que trajo A mi vida Y a nuestra familia Era Sobrenatural Muchas personas Nos preguntaban ¿Cómo pueden Estar así? ¿Cómo Para ustedes Es tan fácil? No es fácil Nunca fue fácil Pero Pude ver a Dios En medio De este proceso Y conocerlo De una forma Personal Y Una forma Increíble Por lo menos Algo Mi papá Siembró En sus vidas Y No quise Escribir Nada Porque Quería que Lo que fuera A decir Viniera Totalmente De mi corazón Todos conocieron El pastor El pastor Amigo Consejero Pero yo Tuve a un papá Y puedo decir Que tuve al mejor Papá Que pueda existir Él siempre Fue En los escenarios Como fue en casa Siempre invirtió En nosotros Como lo hacían Con la gente Y a nosotros Nunca nos pesó Poder compartir A mi papá Porque sabíamos Que lo que él hacía Valía la pena Después de más de tres Horas de homenaje A Julio Melgar Quien recibió El apoyo Y solidaridad De millones De personas En todo el mundo La tarde De este domingo 21 de abril 2019 A las 4 de la tarde Se le dio sepultura Al cuerpo sin vida De Julio Melgar En el cementerio Las Flores Jardín del Lago Sus canciones Enseñanzas Prédicas Conferencias Siempre estarán Con nosotros Y nunca Lo olvidaremos Julio Melgar Siempre será recordado Por ser un hombre Con una fe Inquebrantable Que hoy Está en los brazos Del Señor Que descanse en paz